Clientes y trabajadores de la sucursal de Citibana Mex, ubicado en el centro del municipio de Tecamachalco, fueron víctimas de un asalto ejecutado por un comando armado. De acuerdo con las primeras versiones, el grupo armado ingresó a la sucursal sorprendiendo a los empleados y clientes, los cuales fueron amenazados con armas de fuego para que entregaran su dinero en efectivo, además de sus pertenencias. A través de una llamada de auxilio llegaron los policías estatales y municipales y a pesar de que se montó un operativo, no lograron la detención de ningún delincuente. Cabe señalar que no se registraron heridos, sin embargo, se contó con la presencia de los paramédicos de protección civil, quienes les brindaron atención a las víctimas, pues algunos de ellos presentaron crisis nerviosas. Hay que mencionar que el estado poblano se posiciona en el octavo lugar a nivel nacional con el mayor índice delictivo en robo a instituciones bancarias. Gracias por ver el video.